¡Hola a todos! Tenemos un nuevo vídeo y esta vez es una pequeña noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna que seguro que ya os habréis dado cuenta vosotros, pero bueno, si os acordáis la última cosita de... del último minijuego, por así decirlo, de Pokémon Sol y Pokémon Luna, el segundo ya minijuego desde que se lanzó pues ya sabéis, el de avistar Pokémon con el escáner insular, que era bastante complicado porque nos teníamos que haber pasado la liga, poder escanear QRs y haber tenido menos 100 puntos escaneando QRs y luego intentar, pues eso, avistar los Pokémon, atraparlos o derrotarlos y era bastante complicado porque hay muchísima gente que nos ha pasado la liga o va a su ritmo o directamente por falta de tiempo como yo, que yo he tardado muchísimo tiempo pues eso, he terminado ahora en Navidades creo que el 3 o el 4 de Enero ha sido cuando he acabado la... me he pasado la liga y bueno, he sido por eso por falta de tiempo exactamente y por eso no he podido pasármelo pero ya sabéis que había un segundo minijuego y bueno, también aparte de que también ha pasado que la gente no tenía sincronizado el juego ni nada sabía, entonces más o menos sabéis que ha sido un fracaso también este segundo minijuego global y se veía también claro que iba a ser un pelín complicado porque este, lo que teníamos que conseguir el objetivo era bastante complicado pero bueno, cuál es el segundo minijuego global de la Festi Plaza era avistar Pokémon con el escáner insular y os voy a decir que ha terminado también en fracaso en este minijuego celebrado del 27 de Diciembre al 9 de Enero los jugadores teníamos que encontrar un millón de Pokémon utilizando el escáner insular de este millón os puedo decir que solo se han encontrado 661.839 Pokémon pero desde ello, todos los que han participado en este evento se les obsequia con 217 Festi Monedas que son bastantes para lo que viene siendo lo que las cosas, la Festi Plaza y nos viene bastante bien como ya sabéis, aunque este minijuego global no se haya alcanzado la meta os puedo decir que ha sido un éxito mayor que el primero ya que con el primero, ya sabéis, de captura a muchos Pokémon se les pidió a todos los jugadores que capturáramos 100 millones de Pokémon salvajes de los cuales únicamente se capturaron 16.423.231 apenas os puedo decir que 16% el objetivo pero también era por eso, porque el juego acababa de salir la gente no tenía ni idea todavía de cómo conectarse a la Festi Plaza ni cómo sincronizar el juego a vuestra cuenta de Pokémon Global Link entonces más o menos ha sido por eso por lo que el primer minijuego también acabó de fracaso el segundo también terminó de fracaso pero era de los más normal esperar que iba a terminar de ver en fracaso por eso mismo, porque era muy complicado hacerlo en el escáner insular pero bueno, al menos ha sido mejor que el primero aunque haya terminado también en fracaso pero yo estoy contenta de que hayamos conseguido todos esos yo he conseguido, no sé si han sido 20 o 30 porque es lo que es el último me pasé en la liga, como he dicho, el 4 y el 5 entonces hasta el 9 pues un poquito me ha dado tiempo a jugar pero bueno, realmente no ha estado nada mal y me lo he pasado Diver y al menos he conseguido 217 Festi Monedas que vienen bastante bien para ir aumentando la Festi Plaza y nada más, ya sabéis que si hay algún minijuego más os lo comunicaré y bueno, tenía que comunicar esto también porque ha sido fracaso el segundo minijuego pero bueno, tampoco ha sido tan fracaso porque ha mejorado bastante y sé que ha mejorado no solo porque ya vayamos jugando y sepamos utilizarlo sino sé que ha sido por el vídeo que ya sabéis que os he hecho de cómo sincronizar vuestro juego de Pokémon de Pokémon Slipka Luna vuestra cuenta de Pokémon Global Link que realmente eso no es nada complicado para mí es súper fácil y dije, voy a hacer un vídeo porque sé que alguno igual que en Pokémon Rubio Mega Zephyr Alpha y Pokémon X y Pokémon Y no sabía sincronizarlo entonces dije como es una cosa súper fácil digo, os lo voy a comunicar de otras maneras para que lo sepáis y aún así ha sido un éxito bastante exitoso por decirlo el vídeo así que os doy también las gracias en este vídeo por haber visto tantas veces el vídeo seguir viéndolo que me seguís comentando que no podéis acceder o no sé qué así que yo estoy bastante contenta por eso porque sé que habéis visto el vídeo y que estáis jugando que estáis aprovechando a disfrutar de estos minijuegos gracias al vídeo que os creé que realmente es eso que eres un vídeo no sabes realmente la influencia que va a tener crees que realmente va, no lo va a ver nadie y luego ves que va a haber muchísima gente entonces también es como una gran satisfacción es lo que siento ahora mismo así que muchísimas gracias a todos lo digo de corazón y no puedo comentar nada más así que espero que os haya gustado este vídeo que os sigáis disfrutando este pedazo de juego de la saga y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego Chau Chau Chau